Fuimos siempre, dos amantes, cada noche, cada instante, ahora se dio un nuevo amor, ahora dices que lo nuestro terminó. Fuimos siempre, dos amantes, cada noche, cada instante, ahora se dio un nuevo amor, ahora dices que lo nuestro terminó. Déjame, si has olvidado que te quiero, déjame, si has encontrado un nuevo amor, déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó amar fui yo. Déjame, si has olvidado que te quiero, déjame, si has encontrado un nuevo amor, déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó amar fui yo. Para que baile, Agustín, Paola y David. Para los amigos de Tejas, Tucumán, gracias por la buena onda. Cuanto tiempo nos dijimos, yo te quiero, amor mío, Déjame, si has olvidado que te quiero, déjame, si has encontrado un nuevo amor, Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó amar fui yo. Déjame, si has olvidado que te quiero, déjame, si has encontrado un nuevo amor, Déjame, si has encontrado un nuevo amor, déjame, si has encontrado un nuevo amor, Déjame, mas nunca olvides que el primero que te enseñó amar fui yo. Música 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 Música